Muy buenas gentes, en plural a todos, soy Julián Treiner, los saludo desde mi canal Ultra Coaching y hace mucho que no hacía un vídeo, tenía muchas ganas, estoy aquí dándome una vueltecita con la bicicleta en el maravilloso pantano de Kentar que tantas veces hemos nadado por ahí, hay unas vistas espectaculares, no se va a ver porque da el sol de frente, nada, es un vídeo muy muy rápido y quería decir dos cosas, dos cositas, una es gracias a toda la gente, muchísima gente que me estuvo escribiendo en este tiempo porque hace mucho que no subo contenido en el canal, es verdad, estuve como todo el mundo, confinados, con la cuarentena, sin poder salir y también estuve aprovechando, gracias a Dios, a estudiar muchísimo porque en diciembre hice un vídeo comentando planes para este año que iba a ser un máster de psicología deportiva y quiero decirles y compartirlo con todos vosotros, mi alegría que lo he terminado con una muy buena nota el viernes pasado, que estoy recontra súper hiper feliz, era un máster, una doble titulación, vale, de un año, hice medio año este, me queda el otro año que es coaching deportivo, que va a ser un poco más ameno, el de psicología fue muy cañero, pero bueno, ya está, lo he terminado, así que nada, quería compartir eso con vosotros, quería decirle gracias porque estuvieron preguntando qué pasa con el canal, Julián, ¿estás bien? Sí, estoy bien, toda mi familia bien también y la otra cosa que quería decir es ánimo, ánimo, fuerza a toda la gente del mundo que me esté mirando, que están en la cuarentena, que están confinados, en la fase que les toque estar porque sé que tengo mucha gente en América, en Centroamérica, en Latinoamérica, en mi querida Argentina, en México, que están en distintas fases, que están encerrados, que no pueden hacer nada, acá hemos tenido tiempos difíciles, le hemos pasado mal, pero bueno, ahora ya por lo menos tenemos un poco más de libertad, pues eso, que ahora no tenemos restricciones de horario para salir a hacer deporte, bueno, que hemos recuperado libertades, pero seguimos todavía con parte del confinamiento, sé que hay gente en el mundo que están un poquito más restringidos en este momento, ánimo, todo pasa, ánimo, fortaleza mental, lo vengo diciendo en varios vídeos que pongo haciendo deporte en casa, mantenerse activos para estar bien de salud mental, para estar bien del coco, pronto saldremos de esta todos, como humanidad, y volveremos a hacer lo que hacíamos antes. Esas dos cositas rápidas, gracias, y ánimo y fuerza, y ya retomamos, que bueno, ya tenemos más libertades, mañana mismo vamos a venir a nadar aquí, u otro pantano, y ya mismo empiezo otra vez con los vídeos de técnica, de natación, de carrera, de running, pero ahora con cosas muy interesantes de psicología deportiva que he aprendido, que hay mucho, hay mucho material, lo iré compartiendo. Gracias gente, saludos, ánimo, fuerza, y seguimos en contacto, hasta luego. Gracias. 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 Gracias.